Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana Las ofertas semanales comenzaron hoy que es domingo y terminan el sábado 19 de septiembre Estas compras me salieron super buenas, yo diría que todo esto me salió gratis y con ganancia Sin embargo en mis recibos van a reflejar otros productos que yo compré Así que pues ahí verán eso, pero los productos que les estoy mostrando me salieron gratis y con ganancia Así que les voy a mostrar, vamos a comenzar Lo primero son en estos productos para el desayuno o califican para productos del desayuno Este Nature Valley Minis, específicamente este que vienen con 10 barritas pequeñitas Están a precio oferta de 2.99, así que yo decidí agarrar dos de ellos Y aparte agarré uno de los churros porque ciertos cereales de General Mills están a 1.99 El precio por los tres fue 7.97 Yo utilicé un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 8 que aplicó Y luego hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 2 para el Nature Valley Tenía dos de ellos y ambos aplicaron Así que esto bajó mi total a 3 dólares con 97 centavos por los tres productos Así que buenísima oferta Y ahora esto específicamente no me salió gratis pero me parece un buen precio Específicamente porque ya saben ya la escuela comenzó Y pues es bueno tener estos snacks para cuando a los niños les da hambre Lo siguiente que agarré fue este Nexus Este Nexus en mi tienda está a 5.49 Yo tenía un cupón digital de 5 dólares en la compra de 1 Ese cupón expira el día de hoy, domingo Así que pues lo decidí utilizar Y eso bajó mi total a 49 centavos Así que pues nada mal ahí Lo siguiente que agarré fue este Suave Body Wash Estos están a precio regular en mi tienda 2.29 También son parte de una oferta que cuando gastas 15 dólares te regresan 5 dólares Sin embargo yo no completé esa oferta Pero 2.29 por cada uno Yo utilicé un cupón que salió en los inserts de compra uno Suave Essential Y te dan uno de Suave Men Body Wash gratis Así que la cajera redujo 2.29 Yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 2 Y hay un cupón digital de 1 dólar que aplicó Así que el cupón personalizado se redujo a 1.29 Así que estos dos me salieron completamente gratis Luego del cupón digital El cupón personalizado y el cupón del fabricante Así que pues buenísimo Ya saben que si bien no le dan overage Pero se reduce para hacer los productos gratis Asegúrense de agarrar el Suave Essential y del hombre Porque eso es lo que dice el cupón Que cuando se compra un Suave Essential Body Wash Le dan uno del hombre completamente gratis Lo siguiente es este Aveeno Positively Radiant Esta es una mascarilla Estos están en mi tienda 3.19 A mí me había llegado un cupón personalizado de 4 dólares En la compra de cualquier producto de Aveeno Positively Radiant Así que este cupón se redujo a 3.19 Haciéndolos completamente gratis Así que buenísimo allí Si tienen ese cupón personalizado Pues agarren una mascarilla completamente gratis Los siguientes son los productos de Maybelline Cosméticos Que están que cuando gastas Cuando compras dos productos Te regresan 5 dólares de Extra Box Yo decidí agarrar estos Eyeshadows que están a 4.29 Y luego decidí agarrar el Twin Eyebrow Pencil Que está a 4.99 Yo utilicé un cupón que imprimí en la página de Maybelline.com Luego de poner toda mi información Me permitieron imprimir un cupón de 2 dólares En la compra de cualquier producto del ojo de Maybelline Así que ese cupón pasó sin ningún problema Ahora ese cupón tiene límite de uno Por lo tanto solamente utilicé uno Y luego hay un cupón que está imprimiendo para todos De la cajita roja de 4 dólares En la compra de ciertos productos De L'Oreal o Maybelline Así que ese cupón aplicó Así que luego de esto De los dos cupones Mi total la verdad que no hice la matemática Pero creo que fue 3 dólares y algo Pero recibí 5 dólares de Extra Box Así que estos dos me salieron completamente gratis Así que a mí me pareció una buena Buenísima oferta Así que si ustedes pueden imprimir ese cupón Les va a salir gratis y con ganancia Y recuerden que estos productos califican Para el Club de Belleza también Y lo bueno es que yo fui a otra tienda Que está un poquito Bueno, no está tan cerca a mí Pero fui Y esa tienda sí tiene la maquinita roja Que funciona Así que yo súper contenta De poder utilizar ese cupón Este que está imprimiéndoles a todos Lo siguiente que agarré Fueron los Big Crystals Los productos de Big Están a 20% de descuento Así que estos de mi tienda Estaban a $2.79 Luego del 20% Creo que era Uno Dos Dos y algo La verdad que no recuerdo Pero Hay un cupón de $1.50 En la compra de dos Yo tenía dos de esos cupones Y los dos aplicaron Para solamente dos de estos productos Así que luego de eso Ese cupón digital O esos dos cupones digitales Creo que bajó a $0.60 Por cada paquete Que no está nada mal Y estos son de diferentes Colores Ahí pueden ver Los ocho colores Que están ahí Lo siguiente que agarré Esto Yo tenía un cupón personalizado De $1.00 En la compra de Ritz Estos en mi tienda Están a $1.69 Así que luego de ese cupón Me salió a $0.69 Lo siguiente que agarré Estos Facial Buff Exfoliant Que están En precio de liquidación A $0.64 En mi tienda Así que agarré dos de ellos Y yo tenía dos cupones personalizados Tenía uno de $1.00 En la compra de cualquier Este Pues Buff O puff Y luego tenía uno de $1.00 En la compra de dos Así que el de $1.00 Redujo a $1.00 Y el de $1.00 En la compra de dos Se redujo a $0.28 Para hacerlos completamente gratis Así que estos dos Me salieron completamente gratis Luego de los cupones personalizados En mi tienda Tenían un stand lleno De stickers Que decían 75% descuento Pero casi no había nada Y estas eran las últimas dos Que me llevé Y me aseguré en la aplicación De que el cupón personalizado Aplicaba Así que Una vez más Siempre les sugiero hacer eso Para que se puedan asegurar Que los cupones personalizados Apliquen a los productos Que ustedes están comprando Lo siguiente que agarré Fueron estos Chic Intimates Los Chic desechables Están a precio de oferta $5.99 Aparte cuando compras Cuando gastas $15 Te regresan $5 de Extra Bucks El límite es Uno por tarjeta Yo decidí agarrar Tres de estos Específicamente El total fue $17.97 A mi me llegó Un cupón personalizado De $4 En la compra De dos Que aplicó Y hay un cupón digital De $3 En la compra De cualquier Este Rasuradora De Chic desechable Y en Cupons.com Hay ese mismo cupón Que se puede imprimir Hasta dos veces Así que yo utilicé Dos de esos cupones Y este El total Bajó A $4.97 Pero recibí Este Los $5 de Extra Bucks Haciéndolos Completamente gratis Así que buenísimo Ahí Ahora en la transacción Donde compré esto Yo también tenía Un cupón de $6 En la compra De $30 En productos Así que Pues Todo eso Se combinó Allí Y como dije Cuando ven el recibo Van a ver Que pues compré Otros productos Pero Si hacen la matemática Solamente con los productos Que les estoy mostrando Me salió gratis Así que Ahí está Lo siguiente que agarré Fueron estos Hand Sanitizers En mi tienda Estos Hand Sanitizers Están a 50% de descuento Así que están A $1.49 Cada uno Yo tenía Yo tenía Un cupón Personalizado De $2 En la compra De dos Hand Sanitizers De 3.5 Onzas O más Y como pueden ver Esto Es de 4.6 Así que Luego de eso Me salió A 49 centavos Cada uno Que no está Nada mal Lo siguiente que agarré Lo siguiente que agarré Fueron los Crest Los toothpaste De Crest Y los Toupets De colgate Ahora Los colgates Están a precio Oferta a $3.49 Y cuando compras Dos te regresan $4 De AXA Box Límite De dos Por tarjeta Ahora Hay un cupón Digital De $4 En la compra De dos Así que Por dos De los colgates Fue $6.98 Luego Utilicé El cupón Digital De $4 Bajando El total A $2.98 Pero Recibí los $4 Haciendo estos Completamente gratis Ahora Esa compra La combiné Con el Crest Crest está Cuando Compra dos Y el tercero Te sale gratis Estos en mi tienda Están a $5.19 Ahora Yo no me percaté Que había agarrado Dos tamaños distintos Porque estos Estaban a $4.19 Y esas eran las que Quería agarrar Pero Estas estaban a $5.19 Pero no importa Así que Por los tres Crest El total Fue $10.38 Pero Yo tenía Un cupón Digital De $5 En la compra De $3 Que aplicó Y El cupón De $3 En la compra De $2 También aplicó Y aparte Yo tenía Un cupón Personalizado De $4 En la compra De $4 Así que Luego de todos De los cupones Mencionados Por las 5 pastas De dientes Me salió A $1 Y algo La verdad Que no hice La matemática Pero recibí Los $4 Por comprar Dos colgates Así que Estas 5 pastas De dientes Me salieron Completamente gratis Y con una Buenísima ganancia Así que Excelente allí Así que Revisen Sus cupones Personalizados Sus cupones Digitales Asegúrense De mandarlos A la tarjeta Y la última oferta Que les voy a mostrar Es de Chic Chic Los que no son Desechables Están cuando compras Dos te regresan $8 de extra bucks Límite de uno Por tarjeta Ahora Yo había Mostrado En compras En línea Que hay una opción Para hacerla En línea Pero decidí hacerlo En la tienda Ya que estaba En la tienda Pero estos En mi tienda Específicamente Están a $10.49 Y luego El extreme Aquí está A $9.99 Así que Agarré dos de ellos Yo tenía un cupón Personalizado De $5 En la compra De $20 Shave Que aplicó Yo tenía un cupón Personalizado De $5 Específicamente Para el Bulldog Si no sabían El Bulldog Y el Chic Parece que son De la misma compañía Así que cuando hay Promociones De Chic No desechables El Bulldog Generalmente aplica Así que Este $5 Aplicó Para el Bulldog Y luego Yo tenía un cupón Personalizado Extreme Específicamente Para el Extreme Five Que aplicó De $3 Y luego El cupón De $3 Para el Chic Desechable También aplica Para este Específicamente Extreme Five Así que Luego de todos Esos cupones Mencionados Mi total Bajó a $4 La verdad Que no Recuerdo Y algo Pero recibí Los $8 Por comprar Dos Así que Estos dos Me salieron Completamente Gratis Y con Una excelente Ganancia Así que Buenísimas Ofertas Aquí Que me salió Esta semana La verdad Que no Pensé Que esta semana Me iba a ir Muy bien Pero Los cupones Personalizados Y los digitales Hicieron que Esta semana Fuera muy bien Así que Les voy a mostrar Los recibos Como les mencioné Compré Otros Artículos Así que Van a ver Eso en el recibo Ahora Yo en la primera Tienda Donde fui Para imprimir El cupón De la caja roja Yo solamente Hice una transacción Y en la segunda Tienda hice Dos transacciones Así que Van a ver Un total De tres recibos Ok Aquí pueden ver Los recibos El primer recibo Que muestra Todos los productos Y ahí pueden ver Todos los cupones Que aplicaron En el dado caso Que quieran Asegurarse Que los cupones Si pasaron Aquí el segundo recibo Que pueden ver Todo lo que agarré Y también Pueden ver Todos los cupones Que aplicaron Que les había mencionado Y luego El tercer recibo Que pueden ver Todos los cupones Que aplicaron Así que Ahí está Así que Mis dos últimas Transacciones Pudieron ver Que mi impuesto Era más Del subtotal Y luego Pues obviamente Que aquí Tuve que pagar Un poquito más Pero Buenísimas ofertas Ahí Y eso es todo Espero que este video Les haya ayudado Recuerden darle like Recuerden que también Tengo un video De compras en línea Si les interesa Y no quieren ir a la tienda Revisen ese video Estará Este Al final de este video O en la descripción Y espero que Nuevamente les guste este video Recuerden darle like Y los veo en el próximo video Bye